Buenas tardes. Yo sobre el tema del autobús 22. Supongo que todo el mundo sabe ya que la línea del bus 22 es muy utilizada y con una utilización bastante notable. En un principio se nos dijo que desaparecía. Cuando nos dimos cuenta de esto, o mejor dicho, empiezo de otra forma, Fuster, para informarnos de que la línea 22 iba a ser sustituida. Allí se encontró con toda la contestación de todos los que estábamos. ¿Qué ocurre? Lo que yo quiero lamentar aquí en dos minutos es simplemente, primero, que nosotros hicimos una carta firmada por varias asociaciones de vecinos y de comerciantes, enviada al Ayuntamiento de Barcelona, a Transporte Metropolitano y al regidor del Distrito de Acacia, aquí Preselco. Nos han contestado únicamente Transportes Metropolitanos. Nosotros le llamamos Tirando Balones Fuera. Muy amablemente, pero tiran balones fuera. Es la marquesina que tenemos en el espacio donde estaba la casita blanca, para entendernos todos. Ahí hay una marquesina que, como el espacio ha quedado bastante desangelado, esperemos que algún día se pueda equipar de otra forma, queda muy oscura esa zona. Y por la noche, pues, hombre, como que atemoriza un poquito a ser un tiempo.